Mi compadre, estamos aquí preparándonos por el nuevo juego de la vida Viene, y también el nuevo de Young Red, todo el día, mucho gusto Vita ahora, fuck the Adriana Vita, Vita ahora Vita ahora, keep me woke, it's fun, she's my coca, Rita, Rita Can't shut my eyes, cause me Rita loca, Rita loca, Rita ahora Sipping a Maretto's agua, in my superpower, to my sauce and my sister, like it's happy hour Vos un marita, gones unos y millón Muchas gracias, y buenas noches Gracias, y buenas noches